Muy buenas noches. Hubo un sorprendente crecimiento de la economía en el mes de abril, según reveló hoy el DANE. El aumento lo fijó en abril, en 5.5% para el mes de abril, repito, que contrasta muchísimo con el negativo del menos 1.5 de marzo. Y con abril de 2023, que también fue negativo. El DANE dijo que el crecimiento anual de actividades primarias fue de 10.24%, pero eso incluye agricultura, caza, pesca, explotación de minas y canteras, y explotación de carbón, porque el DANE no es una discriminación. Y por eso, para aclarar esas cifras, hemos invitado al doctor Juan Enrique Medoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Doctor Medoya, gracias por el resultado. Hay un poco de confusión en las cifras del DANE. ¿Usted las tiene claras? Pues, Yami, como usted lo ha dicho, y buenas noches y gracias por la invitación. Lo primero es que el DANE debería desagregar el crecimiento entre lo que es la agricultura y la explotación de minas y canteras, porque ese 10% y queda uno como despistado de qué pudo haber pasado. Pero en el caso del sector que tengo el privilegio de representar, hay actividades que han tenido un crecimiento, pero hay actividades que también se han visto afectadas en el caso del sector agropecuario. Y déjenme, le doy algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso de la producción de cerdo tiene un crecimiento del 11%. La tenacidad de miles de productores de cerdo les ha permitido que a pesar de crecer también las importaciones de cerdo en nuestro país, ellos ya... Perdón, ¿cuál es importación? Importa cerdo. Claro, más del 19% de la carne de cerdo que se come en Colombia es importada. Y los productores compiten con el cerdo importado de Estados Unidos y presentaron una tasa de crecimiento en su producción del 11%. ¿Por qué se importa el cerdo si producimos? Por el TLC con los Estados Unidos. Desde el primer momento quedó sin aranceles, pero eso ha generado mayor tenacidad en los productores y es un sector que viene creciendo ya a mí hace 10 años. Aquí hay muchos sectores que crecen aún en la ausencia de las políticas públicas del gobierno. Segundo sector... Perdón, hay una pregunta. ¿El cerdo importado es más barato? Está en pari-paso, Yamid, porque eso le permite también a nuestros productores competir. Y hoy cada colombiano en promedio se consume más de 13 kilogramos de carne de cerdo al año. Eso hace unos años era 5 kilogramos. Entonces, el cerdo creo que es un sector, la porcicultura de admirar. Segundo sector, la producción de huevo. En estos primeros meses del año, de enero a mayo, la producción, o de enero a abril, según el DANE, la producción ha crecido el 5.74% de huevo. Entonces, para ese mismo periodo, se han producido más de 5.822 millones de huevo, Yamid. Eso es mucha cantidad de huevo para los consumidores de nuestro país. ¿De cuánto a cuándo? Enero-mayo de este año con enero-mayo del año pasado. Comparado. 5.74%. Pero digo, ¿cuánto creció con respecto a 5 al año pasado? 5.74%, Yamid. En el caso del acopio de leche, en el mismo periodo de enero-abril, porque el de la leche no tenemos de enero-abril, del 23 al 24, el crecimiento ha sido del 5.3%. Muchísimo. Claro, pero ¿qué ocurre, Yamid? Marzo y abril, la reducción del acopio de leche fue importante. O sea, este crecimiento estuvo amparado en enero y febrero particularmente. ¿Qué llama usted reducción del acopio? Pues que se redujo lo que está recibiendo la industria procesadora. Pero hoy tenemos una situación, Yamid, por el tema de las lluvias. Más lluvias, más pastos, más producción de leche. Pero ¿qué ocurre? El consumo de los productos lácteos en Colombia se ha resentido, al igual que ocurre con el consumo de otros productos. Y no puede ser. Claro, si usted mira, Yamid, el índice de precios al consumidor, es decir, los precios de la economía, usted tiene productos como el cerdo, como el huevo, en el caso específico del tomate, la yuca, que en lo corrido del año han caído al consumidor. Y eso tiene una de dos razones, o dos, o que hay mucha oferta, o que el consumo está muy caído. Y por eso, a pesar del crecimiento de los sectores... ¿Cuál de las dos cosas es? Es que yo creo que hay de ambas, pues para los consumidores. Porque claro, como yo le he dicho, hay algunos productos que tienen una oferta buena, pero Yamid, en un mercado laboral como el colombiano, el mercado de ocupados, son 22.8 millones de ocupados que tiene el país. De esos... ¿En el sector agrario? No, en total, son 22.8 millones de ocupados. Pero de esos hay cuatro sectores, como la construcción, el comercio, la industria manufacturera, el transporte y el alojamiento, que tienen una gran debilidad y mucha complejidad, Yamid. Esos son nuestros consumidores. Entonces, ¿de qué sirve crecer en el sector agropecuario si la demanda por nuestros productos se puede ir en franca picada? Eso al final del día, cuando usted mira la reducción de la inflación, pues también tiene que ver con eso. Y usted mira el caso del IPC del cerdo cayendo, el IPC del huevo cayendo, los precios de la leche, también bastante complicados. Entonces, como dicen, Yamid, unas son de cal y otras son de arena. Y por eso, para nosotros, lo más relevante no es el crecimiento. Porque, además, déjeme y le doy otro dato. Si el sector agropecuario crece, como lo dice el DANI, fíjese lo paradójico. En el mes de marzo y en el mes de abril, se perdieron más de 200 mil puestos ocupados en el sector rural, según el mismo DANI. No puede ser. Entonces, hay crecimiento para unos sectores, pero la población ocupada cae. Y a eso súmele algo peor, a propósito de la discusión de la reforma laboral, que la informalidad laboral en Colombia es del 50%, la tasa de informalidad laboral. Pero en el sector que representamos nosotros, ya mide es del 84%. Eso es una vergüenza, de tasa de informalidad laboral. Hablemos ahora de eso, que es otro punto importante con usted para dialogar esta solución. Pero terminemos por ahora con el tema de la producción agrícola. En consecuencia, doctor Bedoya, las cifras que divulgó el DANI no son tan precisas, por cuanto uno lo sabe. Si lo que está produciendo el aumento del 5.5 es el carbón o es la agricultura. Claro. Por eso yo le digo lo que recojo de los sectores que están en la SAC. Pero lo mejor que podría hacer la señora directora del DANI es el día que publica el ICE de la economía, saque las cifras desagregadas. Porque qué tal que ese 10.12 lo esté jalonando el carbón o lo esté jalonando cualquiera de esos sectores y nosotros aquí diciendo que es solamente el sector agropecuario. ¿Y sus súbditos, sus afiliados? Mi jefe, mi jefe, ya me dice, ¿súbditos nadie? Sus allegados, digamos, los miembros de la sociedad de agricultores, ¿qué le han dicho sobre el aumento de la agricultura? Siempre me dicen lo mismo, Yamil, que lo importante no es el crecimiento sino la rentabilidad. ¿Qué quiere decir el consumo? El consumo, porque si hay consumo hay buenos precios y si hay buenos precios hay buena rentabilidad. Como es el caso de la leche. Claro, como es el caso de la leche, como es el caso del huevo, como es el caso del cerdo, porque claro, el índice de precios del consumidor va bajando y eso en algún momento se devuelve. Yamil, no se le olvide, usted y yo hablamos en la pandemia, cuando a todos nos guardaron en la pandemia, acuérdese que el consumo de comida en Colombia se cayó y todos los meses durante ocho meses en ese año tan terrible el IPC fue negativo y en diciembre del año 2020 los productores de papa regalaban la papa en las carreteras, usted se acordará de eso. Sí, es decir, si baja el consumo ¿de qué sirve aumentar la producción? Exactamente, porque después se nos devuelve la pelota a nosotros. A nosotros en la SAC nos gusta decir, Yamil, que la salud de los productores de alimentos depende de la salud de los consumidores y esos sectores que le he mencionado, construcción, comercio, industria manufacturera, metal de transporte y demás, representan más de nueve millones de puestos de trabajo, son nueve millones de bocas que cuando se quedan sin trabajo igual tienen que seguir pagando arriendo, tienen que seguir pagando servicios públicos que empiezan a sacrificar, el colegio de los niños, no creo, y ahí es donde empieza a sacrificar la comida y por eso en el caso del huevo, Yamil, es que usted ve que la gente cuando no tiene tanta plata pues empieza a irse al huevo porque el huevo, gústele a quien le guste, sigue siendo la proteína más asequible para los consumidores. Es decir, el huevo está reemplazando al consumo de carne. Y ahí es donde todo esto, por eso la desagregación de las cifras es tan importante para poder analizar parte por parte de qué es lo que está pasando y para que la ministra de Agricultura, el ministro de Hacienda, el nuevo ministro de Comercio y el presidente, por supuesto, tomen medidas que contribuyan a la rentabilidad del campo, que contribuyan a generar empleo formal en la economía y que contribuyan a luchar contra la informalidad laboral que es tan terrible en todo el sector económico de nuestro país. Pero usted tiene todas las razones en llamar la atención del DANE en el sentido de que uno no sabe cuando mezclan carbón y cebolla en dónde estuvo el aumento. Claro, y a propósito de esa discusión que no es de este programa de si vamos a hacer la transición energética o no, pero pues al final del día yo le digo es bueno que el país pueda conocer en detalle por la fuente oficial que es el DANE esa cifra de más del 10% como la desagrega. Yo aquí le doy unos ejemplos de lo que permanentemente estamos viendo en algunos sectores del campo colombiano. La papa está escasa. La papa está escasa. La yuca está escasa. La yuca, la yuca, por el contrario, ha venido creciendo porque el precio de la yuca ha caído 8.25% este año. Hay en los pobres productores de yuca. En general los tubérculos están bajando o creciendo. Pues Yami, hoy le puedo estar diciendo que en el caso de la papa y en el caso del arroz están bajando pero habrá que ver qué pasa con las lluvias y qué pasa a partir en el caso del arroz del 15 de julio que empieza a salir la cosecha grande en el Casanare. Lo de la papa hoy es bien complejo. ¿Qué puede ocurrir? Que si el precio sigue como va y las lluvias se acomodan vuelvan a sembrar papa y tengamos una debacle en los precios de la papa a finales de este año o principios del año entrante. Entonces, de esta conversación con usted queda la sugerencia al DANE respetuosísima por supuesto de que no mezcle carbón con gallinas. y que lo desagregue porque yo creo que eso es bueno para el mismo DANE y que lo haga en tiempo real porque claro, ellos seguramente en 15 días, 20 días lo van a presentar desagregado pero creo que para el análisis de todos nosotros sería importante conocer dónde es que realmente está el crecimiento pero ojalá que no nos olvidemos de la rentabilidad, Yami. Totalmente de acuerdo. Ahora sí, comencemos del segundo tema que planteó usted. Hoy se aprobó en primer debate como usted ya lo sabe porque ha existido además la reforma laboral. ¿Qué tiene de malo o qué tiene de bueno la reforma? Mire, Yami, empecemos por lo bueno pero lo bueno después de la votación en primer debate. El gobierno nacional y la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes tomaron la decisión de eliminar 20 artículos de lo que eran los derechos colectivos. Yo creo que la ministra entró en razón y la Cámara de Representantes de que esto le generaría daño al mercado laboral. Entonces, eso es positivo porque la reforma laboral ojalá conduzca cuando se apruebe si es que se aprueba en plenaria de Cámara. ¿Qué fue lo que eliminaron? 20 artículos de los derechos colectivos. ¿Cómo cuáles? Pues, Yami, varias cosas que tienen que ver con todos los temas sindicales, con todos los temas de los pactos colectivos. ¿Pero algo importante que han eliminado? Pues, Yami, yo le diría que eso hay que verlo de manera integral pero yo quisiera concentrarme en lo que no es tan bueno de la reforma laboral. Yo se lo dije antes de comerciales. La tasa de informalidad laboral en el campo es del 84%. Eso hay que combatirlo. Y le propusimos, no a este gobierno, a gobiernos anteriores, que se creara un contrato agropecuario para resolver los problemas de informalidad laboral del campo. en la práctica que era que usted pudiera contratar por cosechas o por el tiempo efectivamente trabajado. Usted por la mañana va a una finca, trabaja tres horas, que allá le pudieran pagar con sus prestaciones sociales y por la tarde va otra, tiene otro empleador y pudiera hacer lo mismo. Pero el Congreso de la República y el gobierno cometieron dos errores. Primero, en la pensional no tomaron ninguna decisión que sirva para esa modalidad de contratación. y en la laboral aprobaron dos artículos que no resuelven para nada el problema y por el contrario, puede ser el peor el remedio que la enfermedad. ¿Cuáles fueron los dos artículos que usted dice que pueden inclusive agravar? Agravar el tema, el 34 y el 35. ¿Por qué, Yamil? Primero, porque no reconoce la realidad de lo que pasa en muchos mercados de la ruralidad, que es que usted tiene varios empleadores el mismo día. Entonces, si usted no reconoce que puede contratar o que debería contratar por el tiempo efectivamente elaborado por horas, pues no va a resolver el problema de la informalidad laboral. Segundo, que le agregaron algunas cláusulas como prohibir el régimen de contratación para lo que ellos llaman la agroindustria, cuando no hay una definición precisa de agroindustria. Usted tiene son actividades primarias como la papa, la avicultura y usted tiene algunas de transformación que hay en el valor agregado. Claro, entonces, eso lo que va a generar es una mayor dificultad para un mercado laboral que yo le digo, ya mide, son 3.1 millones de ocupados que genera el sector agropecuario. Eso es el 13.8% del total del mercado laboral colombiano. Entonces, flaco favor le hacen los representantes... Hay casi 4 millones... 3 millones, 3 millones de ocupados representan el sector agropecuario de los 22.8. Es el segundo sector que más empleo da después del comercio. Entonces, flaco favor hacen los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara y el mismo Ministerio del Trabajo al negarse la posibilidad de tratar de resolver los problemas de informalidad laboral. ¿Cuál es el mensaje? Si cuando vuelvan el 20 de julio a la plenaria de la Cámara se va a dar la discusión, hay dos salidas. O se arregla eso bien o mejor hundan esos artículos porque si no va a ser peor el remedio que la enfermedad. uno con el mercado laboral no puede estar jugando máximo que es que usted no hace reformas laborales todos los años. El asunto grave ahí creemos los medios de comunicación doctor Redoya es que el trabajo en la actividad laboral en el campo no tiene ningún tipo de normatividad. Pues está probado Yamir que la normatividad existente para ese tipo de labores como las que yo le cuento pues no resuelve el problema de informalidad laboral. Y es que no existe. Claro, entonces por eso se propuso algo y bueno, el gobierno es gobierno y tiene la capacidad de ir al Congreso y los congresistas le creerán al gobierno. Algunos nos acompañaron y le dijeron al gobierno esto va a ser un error pero pues las mayoridades y esa es la democracia. Uno acepta y respeta lo que hagan en el Congreso de la República pero nuestro papel también es decirles ojo que por ese camino va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y ya por lo menos en la Comisión Primera de la Séptima de la Cámara eso fue lo que aprobaron habrá que ver qué pasa después del 20 de julio, Yamit. ¿Y por qué dice usted doctor Bedoya que va a ser peor el remedio con la enfermedad? Como le decía anteriormente, Yamit porque usted no va a poder combatir una tasa de informalidad laboral del 84%. Segundo, porque le introdujeron algunas definiciones a ese contrato agropecuario. Perdón, me habla usted de tasa de informalidad en el campo. En el campo, claro, porque la total promedio nacional está entre el 45% y el 50%. ¿Y en el campo? 84%, Yamit, es que eso no tiene razón de ser. Entonces, por eso de manera pragmática había que decirlo en el Congreso. Pero bueno, los congresistas de la Séptima, algunos... El gran problema laboral del campo en Colombia es la informalidad. Son dos, Yamit. Uno, la informalidad y dos, que cada día es más difícil conseguir mano de obra para las actividades rurales. Entonces, imagínese usted, si hay 84% de informalidad laboral, si hay un régimen laboral que no le sirve para resolver esa informalidad, ¿qué trabajador va a querer emplearse? Si no va a poder acceder a sus prestaciones sociales porque usted no puede que lo contraten formalmente en una finca por la mañana y en otra por la tarde. Entonces, yo creo que estas cosas hay que mirarlas es con pragmatismo y no con dogmatismos. Y a muy a nuestro pesar, tanto el Ministerio del Trabajo como algunos representantes de la Comisión Séptima, pues tal vez quisieron salir de eso rápido y ya a mi vida uno aprende con los años que el afán no queda sino el cansancio también. Pero gravísima, digamos, la situación de los trabajadores del campo sin ningún tipo de regla, de norma. Claro, y por eso, mire, la pensional ya la sacaron así y en la pensional también le habíamos dicho al Ministerio del Trabajo, oiga, busquemos también algo que le permita a los trabajadores rurales acceder al tema de pensión que sea por el tiempo efectivamente elaborado. Claro, garantizando que no se va a pagar menos del mínimo por horas, es que eso es apenas obvio, no hicieron caso. Y vamos al tema de la reforma laboral y teniendo semejante oportunidad, porque yo quiero reconocer algo aquí, Yamil, este es el primer gobierno que de frente dice, claro que nos interesa un capítulo para el sector agropecuario, pero por el camino, cuando llegó al Congreso el proyecto y los ponentes de la Séptima, algunos, le pusieron unas arandelas al proyecto y lo votaron hoy, pues francamente no va a resolver el problema. Uno podría decir que la decisión que acaba de tomar el Congreso beneficia a los empresarios contra los campesinos. Yamil, no beneficia a nadie, porque el empresario que tiene una actividad donde necesita trabajadores por hora, pues no los va a poder formalizar. Va a ser más difícil conseguir mano de obra, porque la gente va a decir, no, pues a mí no me sirve, entonces yo no voy a tener prestaciones sociales. Hay muchos venezolanos trabajando ahí, ha bajado porque muchos se han regresado a Venezuela, pero además muchos de los jóvenes quieren irse para las cabeceras municipales o para las ciudades, porque es que hay otro problema, Yamil, que usted y yo lo hemos conversado, el problema de la inseguridad en la ruralidad es terrible, usted tiene la extorsión del ELN, la minería criminal de esa organización terrorista, el Estado Mayor Central de las FARC, mire lo que está pasando allá entre el norte del Cauca y el sur del Valle, mire lo que está pasando con el Clan del Golfo en varias zonas del territorio nacional, a eso súbele los bloqueos a las carreteras, entonces por eso es que nuestros productores son unos héroes, porque a pesar de esas vicisitudes, mire las cifras que se siguen presentando, pero es el deber del gobierno garantizar dos cosas mínimo, la seguridad física en el territorio Yamil y la seguridad jurídica, y la seguridad jurídica pasa por la pensional, por la laboral y por muchas otras cosas más que dependen de los decretos, resoluciones y por supuesto las leyes que tramite el gobierno en el Congreso de la República. Usted ha realizado, según sabemos, muchas reuniones con el señor ministro de Defensa y el señor ministro del Interior para tratar de buscar una solución al problema de inseguridad que vive en nuestro campo. ¿Qué ha logrado? Pues yo francamente creo que no mucho, Yamil, porque si no los indicadores, al menos en el caso de extorsión, serían muy diferentes, pero más que la reunión con el ministro de Defensa, porque nuestros soldados y policías tienen toda la voluntad, hay que decirlo con franqueza, ellos tienen un plan 16 mil y un plan 20 mil de fortalecimiento de integrantes de la fuerza pública, pero esa incorporación toma tiempo, pero aquí hay que darle más presupuesto a las capacidades ofensivas de nuestras Fuerzas Armadas, ojalá pudiéramos sentarnos con la Fiscal General de la Nación, porque también hay que hacer la aplicación de la justicia y frente al Ministerio del Interior es que los bloqueos a las carreteras se convirtieron en paisaje en este país, Yamil, y un bloqueo a la carretera es inflacionario, acuérdese lo que pasó en mayo del 2021, 3 mil bloqueos a las carreteras en mayo del 2021 y ahora que hablamos de inflación, en un solo mes la inflación de alimentos fue del 5.3%, como consecuencia de los bloqueos. Como consecuencia de los bloqueos, en el norte del Cauca, en dos años, asesinaron seis trabajadores del sector agroindustrial de la caña y por donde usted vaya y vea el ELN y vea las FARC hay extorsión y se ponen a negociar en Caracas un acuerdo de participación que no dice nada del tema de la minería criminal, de la extorsión y de la amenaza del secuestro del ELN. Usted, Yamil, ¿cómo cree que se siente la gente que está en la ruralidad donde hacen presencia estas organizaciones terroristas? Eso no solo lo resuelve un ministro de defensa, lo resuelve un alto comisionado para la paz, lo resuelve una Fiscalía General de la Nación y, por supuesto, los jueces de la República. Me da pena hacerle esta pregunta porque sé de las dificultades que lo colocó, pero... O sea, que me puede dar pena responderla. Sí. ¿Usted cree que la paz total ha sido puro cuento? Yo no lo pondría en esos términos, Yamil, pero yo le diría la paz total va por muy mal camino porque lo estamos viendo en la ruralidad. Igual. Esto. Usted lo puso en esos términos, a mí me da pena yo se los pongo en los míos porque definitivamente yo aquí le estoy transmitiendo no es una visión personal, es la visión de 21 sectores de la producción agropecuaria que hacen parte de la institución que hoy me corresponde liderar, donde hay miedo, Yamil, donde la denuncia de la extorsión no es tan fácil. Es que imagínense usted en el marco de la discusión con el ELN que hagan ese mecanismo de participación y esos tipos no entreguen las armas. Cualquier persona que vaya a un mecanismo de participación donde no se dijo nada de extorsión, de minería, ni la amenaza del secuestro, va a sentir que va con un fusil en la cabeza a decir lo que el ELN quiera. ¿Y qué quiere el ELN? El cambio en el modelo económico, el cambio en el modelo político, la discusión, como lo dijeron en el primer documento, de la doctrina de nuestras fuerzas militares que son las que defienden a todos los ciudadanos y a mí. Entonces, acá hay una cosa muy grande que es peligrosa para el país y eso hay que decirlo con claridad en este programa y ojalá el gobierno tome conciencia, pero ojalá que la ciudadanía también estemos todos alertos porque qué bueno buscar la paz, pero no puede ser la paz a costa de la tranquilidad de los demás ciudadanos. Mi pregunta final, doctor Redoya. El presidente Petro está cumpliendo dos años de su elección. Desde su posición lo va a cumplir ahora la rostra. ¿Cómo va el presidente Petro? ¿En general? Sí. Pues, ya me, yo creo que han pasado prácticamente dos años y medio y en muchas cosas se ha perdido mucho tiempo. Yo le digo esto a los funcionarios del gobierno con quienes tenemos siempre una conversación muy constructiva. les quedan palabras más palabras menos cuatro cosechas de cultivos de ciclo corto y se acabó el gobierno. Es el gobierno que más plata le ha puesto al Ministerio de Agricultura y sus entidades, nueve billones de pesos, pero mire las dificultades de ejecución. Es un gobierno que ha querido hacer y acercarse a unos diálogos de paz, pero mire lo que está pasando en el territorio. Es un gobierno que ha buscado hacer sustitución de cultivos, pero los cultivos no hacen ilícitos sino crecer y obviamente eso genera una dificultad que también vemos en los números de la economía que nos ha presentado inclusive el mismo Dani. Entonces, ojalá uno pudiera enfocarse, Yamir, no en el tiempo que ya pasó, sino en el tiempo que queda. Y quedan dos años y medio largos de gobierno, ojalá esos famosos acuerdos nacionales a los que ha hecho referencia el presidente y casi todo su gabinete, ojalá los podamos construir, porque si le va bien al país y al gobierno en buenas ejecutorias, en formalizar el empleo, en luchar contra la inseguridad, en la producción rentable de alimentos y demás, pues nos va bien a todos los colombianos, Yamir, pero pues ya pasaron prácticamente la mitad del gobierno y muchas cosas no se hicieron. Doctor Jorge Enrique de Dovia, presidente de la SAC, muchas gracias por haber dado su invitación y muy amable por este interés. A usted Yamir, como siempre, muchas gracias. Y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en SAC.